Mejorando el ambiente laboral. ¿Qué necesitan hacer las empresas para mejorar su ambiente laboral? Y entonces sí, poder dar un buen servicio a los clientes. Wow, qué pregunta. Es bastante complejo porque hay cosas que se hacen por dirección y hay otras que se hacen por convencimiento. Yo puedo dar un plan de trabajo muy claro en mi equipo basado en las necesidades del cliente y diseñar, que eso es algo a lo que yo me dedico, pues toda una experiencia del cliente de principio a fin y cómo luce el éxito en cada una de esas etapas. Esto, digamos, es direccional. Yo mando una instrucción para que suceda basado en un orden. Pero el ambiente organizacional y todo lo que pasa en una compañía se trabaja a través del convencimiento, Daniel. O sea, no hay manera que eso sea impositivo. Yo no puedo decir, llévense bien. No, cabrón. O sea, no funciona así. No es un designio divino, sino es un deseo bastante vacío.